¿Qué es la ciudadanía? También la gente de distrito, lógicamente, aprovecha el día domingo para disfrutar en familia. Y tenemos un día hermoso. Es un día hermoso, espléndido, soleado, así que con las mejores perspectivas. En realidad hicimos un desayuno de trabajo con el equipo del Frente Cambio a Mendoza, acompañados por el doctor Abel Freidenberg, los candidatos a concejales Clarisa Berchesi y Pablo Zapata. Y desayunamos, tuve la suerte de que desayunáramos en mi distrito, en Villatuel. Me acompañaron a votar y ejercí con mi deber de ciudadana. Y bueno, ahora acá felizmente en Cañada Seca. Sí, la verdad que yo vivo en Villatuel. Y en los pueblos, como lo ves acá, el acto electoral por ahí se vive como una fiesta hasta familiar. Incluso hay mucha gente que, a propósito, no cambia el domicilio para ese día o este día volver a reencontrarse con los familiares o almorzar. Vos ves que la gente se saluda, se reencuentra. Y bueno, realmente es una fiesta familiar, es una fiesta cívica. Y desde muy temprano lo vivimos como una jornada muy importante. Una jornada casi patriótica, te diría. Y con mucha felicidad esperando el resultado. ¡Gracias!